Amigos, acabo de ver un perrito caminando por la avenida y venía persiguiendo a unas personas y qué bárbaro, qué indiferencia de las personas, le digo a la persona, viene persiguiéndote y es tuyo, me dice, no, no es mío, y le digo, no te puedes parar para agarrarlo, ay no, le digo, por qué no, o sea, pobrecito perrito, está cruzando la avenida, mírenlo. Allá va, no se deja agarrar, traigo una correa porque venía paseándolos a mis perros, pero cuando vio la correa, corrió más y traigo comida, pero está lastimado, miren. Allá va, no para llevar. Allá va. Allá va. Allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se quiere dejar agarrar. Se metió a un restaurante y luego se metió por la parte de atrás de un restaurante. Y ya llegamos a un punto donde ya no lo puedo agarrar porque se metió como que es como un pasillo o algo. Mira, ahorita les muestro. Ando tratando de entrar por aquí a ver si esta plaza va a dar alguna parte. El perrito se metió ahí. Está por ese... Se metió por ahí el perrito. No sé hacia dónde vaya esa donde está la reja. Se metió para allá. No tengo idea para dónde vaya. Hacia dónde va a salir el perrito. Creo que va a salir hacia el otro lado que... Pues aquí hay una barda. Ya no hay cómo tratarlo de atrapar, la verdad. Está bien difícil. Miren. Vamos a ver si lo encontramos. Se metió por atrás de ese restaurante. Este es un hotel, pero se metió por atrás del restaurante y luego se vino por aquí caminando por esta reja. Pero ya lo perdí de vista porque no sé hasta dónde llega esta reja. No sé, parece como un río o algo así. Lo que veo es que... Que no tiene salida el perrito. Es lo que estoy viendo. Se metió por aquí. No sé si es este río. Es como un arroyito o algo así. Y aquí fue donde se metió. Hola, chiquitina. Aquí estás. Vente, papi. Mira. Vente. En lugar de comer. Mira. Ven. Ven. Lo doy a comer. Mira. Vente. Ven. El problema es que ahí se pone que me puede escapar. No sé cómo lo voy a hacer para atraparlo. Vamos a ver si se quiere dejar. Venga, sé mi niño chiquito. Está lastimado de su patita. No parece el perrito de la calle. Niño. Vente. No hago nada, papi. Ven. Vamos a acercarme un poquito a ver si haces algo. Ven, chiquito. Está lastimado de tu patita. ¿Qué le pasó en su patita? Ven. Ven, chiquito. Es que aquí es peligroso para que tú puedas estar. ¿Cómo vas a estar aquí? ¿Quién te va a dar de comer? Ven, chiquito. Ven. Ven, chiquilín. Véngase, mi niño. Ándale. Ven. Yo tengo una correa, pero no quiero amenazarlo. No quiero que vuelva a correr. Véngase, mi niño, bebé. Ven. 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 Véngase. Véngase, chiquito. Ven. Ay, qué cosa tan bonita. Qué cosita tan preciosa. Ven. Estoy bien cerca. Ven. Ven. Véngase. Véngase, mi niño. Ven. No hago nada. Ven. Véngase. 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 Ven. 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 No, no, no. Ya lo tengo amigos, ya lo tengo, que bueno que no me rendí, estuve a punto de rendirme y tengo que ir a la veterinaria porque me están esperando, pero no lo iba a dejar amigos, está lastimado y está un poquito bravo ahorita y vamos a ver si me lo puedo llevar, allá dejé mi carro abierto y prendido y todo, vente, vente chiquito, vente, vámonos, vente, vente, vámonos, vente. Muy bien, muy bien, está un poquito lastimado, trae un poquito como que de sarnita y trae una patita lastimada, vente, no parece perrito de la calle, porque está bien comidito, tal vez sea alguien está perdido, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar a la casa, me lo voy a llevar a la casa, vente, ven chiquito. Lo bueno es que traigo esta correa que se cierra sola, ven chiquito, no pasa nada, ven chiquito, vente, estás enojado, vente, yo sé que estás enojado, pero por necesito llevarte, no te voy a dejar, estuve a punto de ser atropellado. Y les digo que las personas malas que ven que los van persiguiendo, si el perrito te va persiguiendo es porque el perrito te está pidiendo ayuda y las personas, le dije párate para, vente, vente, párate para agarrarlo. Y no, me dijeron, no, y iba a la plena avenida, ay, qué bueno que lo vi, amigos, qué bueno que lo vi porque, miren, está lastimado de una patita. Vente chiquillo, vámonos, te voy a llevar a un lugar bien, a mi casita, vente, no pasa nada, el problema es que me quiere morder y para bajarlo ahorita no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, como se sienten amenazados, miren, dejé todo abierto, me valió prendido el carro y todo, como se sienten amenazados, pues, a veces, este, vente, déjame lo subo. Ya, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, chiquilín, no pasa nada, ya, ya, vas a estar bien, no pasa nada, está súper asustado y enojado, bueno, me voy a llevar para la casa. No cabe duda que el que persevera alcanza y no me rendí y te digo, me metí aquí y dije, se me perdió por un momento allá y pensé, pues, ya se me perdió, ya no sé cómo hacerle, pero, ay, qué bueno que lo rescaté. Es un machito, no se ve tan grande, no sé, a lo mejor está perdido, ya buscaremos un buen hogar para él, si no. Miren, les muestro un poco, no pude grabar ahorita que, pues, estaba persiguiendo al perrito, entonces el perrito venía caminando por el lado derecho de la acera, por este lado del lado derecho y iba atrás de unas personas como esas que van caminando ahí y luego le dije a las personas y al tratarlo de atrapar yo, el perro se cruza en medio de todos los carros, cruza para aquel lado y de pura suerte no lo atropellaron porque pasó entre los carros y los carros que están estacionados en el semáforo, pues, no lo ven porque está pasando por abajo, entonces se salvó y lo llevó a la otra avenida y caminó por un lado y para otro, no sabía para dónde irse y las personas que, a los que él iba percibiendo, lo ignoraron, se cruzaron la calle, siguieron su camino y, bueno, pues, yo entiendo que las personas tengan otras cosas que hacer y por eso son indiferentes, pero, por eso la sociedad está como está, amigos, porque muchos no hacemos nada. Esta historia continuará.